Bueno, ya estamos aquí con esta esperada, pero también muy, muy importante, entrevista. Les quiero presentar, para los que no lo conocen, a Edgar Cruz Arenas. Él es titular de la Jefatura de Bienestar Animal y nos viene a hablar sobre acciones e indicaciones para la Jornada de Bienestar Animal. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, amiga Marisela. Muy buenos días. Muy buenos días a todo tu auditorio. Agradecemos esta invitación, este espacio que nos brindan a nombre de la presidenta Ariadna Ayala para poder venir y platicar un poco más acerca de lo que son estas llamadas Jornadas de Bienestar Animal. Así es, muy importante. Sí, también quiero comentarles, no sé si más adelante nos des tu número telefónico, porque afortunadamente, pues cuando tenemos alguna cuestión relacionada a los animalitos, pues Edgar siempre atiende el llamado muy oportuno. Así es que de antemano te quiero felicitar por la labor que se realiza con los animalitos. Gracias, Marisela. Hacemos ahí lo que está dentro de nuestras obligaciones y nos esforzamos por hacerlo un poquito más, porque como bien sabes, fines de semana, horarios nocturnos, también hemos aprendido reportes. Pues sí, también hay reportes, ¿verdad? Así es, Marisela. Platícanos sobre las Jornadas de Bienestar Animal. Ok, mira, la Organización Mundial de la Salud Animal ha acuñado un término que se llama una sola salud. ¿Qué quiere decir con esto? La salud humana, la salud animal y el medio ambiente están ligados, dependen uno del otro. No puede uno estar bien y el otro está mal. Claro. Uno afecta al otro. Entonces, con vista en este término, la Jefatura de Bienestar Animal no solamente ha decidido, por indicaciones de la doctora Ariad Nayala, llevar las esterilizaciones a las colonias completamente gratuitas, como ya sabemos, sino también esquemas de desparasitación. Ah, muy bien. Desparasitación canina y felina. Tú sabes que vas a una veterinaria y te sale 80, 90 pesos la desparasitación. Uno, pero si tenemos dos, tres, cuatro… Así es, mira, nos tocó en Metepec y en Ashokopan personitas que llevaban de a seis animalitos, de a siete, ocho. Imagínate el ahorro para la economía familiar, ¿sí? La Secretaría de Bienestar es una secretaría enfocada, como bien sabemos, a disminuir los índices de marginación en Atlixco. Dentro del Plan Municipal de Desarrollo está ofrecer acciones que ayuden a contribuir a eso. La Secretaría de Bienestar, por medio de la Jefatura de Bienestar Animal, ofrece esterilizaciones completamente gratuitas, consultas veterinarias gratuitas y desparasitaciones completamente gratuitas en estas jornadas de bienestar animal a las que llegamos. Para las esterilizaciones, ¿qué más nos gustaría? Que esterilizarles a los seis, siete animalitos que lleve un propietario. Pero imagínate, en cuatro propietarios que lleven esa cantidad de animalitos se acaban las fichas. Tenemos una capacidad de hacer 40 esterilizaciones, nuestros médicos hacen 20 esterilizaciones cada una. Es, créeme, pregúntale a un veterinario de un consultorio particular cuántas puede hacerse al día y créeme que 20 por cada veterinario es demasiado. Sí, me imagino y aparte, por ejemplo, pues aquí su servidora ha estado también presente en esas esterilizaciones en algunas y pues definitivamente los animalitos salen muy bien, salen en buen estado, no sale mal el animalito, entonces, bueno, pues también lo hacen con el cuidado y la atención que se requiere para cada uno. Así es, imagínate, o sea, son miles de esterilizaciones las que se han realizado. Cada médico tiene una vasta experiencia de las esterilizaciones, creemos allá. Ya por eso no nos preocupamos nosotros porque confiamos, yo personalmente confío en ellos. Confío demasiado, yo les daría mis animalitos para atención. Entonces, repito, nos gustaría que fueran de a seis perritos por persona, pero sí les pedimos en lo posible que nos lleven de a dos mascotas por familia. Dos por familia. Así es, ¿para qué? Para poder atender a más familias. Y les decimos, mira, si no alcanzas este lugar ahorita en esta jornada, en esta colonia, ve al Centro Municipal de Adopción y Bienestar Animal que está ubicado atrás del rastro. Para que a todos les toque. Así es, para que a todos los toque. Solamente tienes que llegar y decir que no alcanzas este lugar en la jornada en la que estuvimos, los médicos veterinarios me hacen una llamadita, ubico al usuario y adelante, se les esterilizan. Pero lo que queremos es realmente beneficiar a más familias en estas jornadas. Las desparasitaciones, afortunadamente no tenemos un límite de animalitos. Ah, qué bueno. Han llevado de a seis, de a siete animalitos. Consultas veterinarias, de la misma forma, cuando un médico esté disponible, terminando su esterilización, sale y consulta al animalito. ¿Qué logramos con esto? Con las esterilizaciones, disminuir el número de animalitos en situación de calle. Tú bien sabes que cada hembra da a luz de cinco a diez animalitos. Sí. Imagínate, en una jornada, en una colonia, esterilizamos a cuarenta perros, de los cuales treinta son hembras. Imagina cuántos perritos evitamos que nazcan. Sí, si sumamos y multiplicamos por cada uno a los perritos, pues sí son. Sí, sí. En materia de los animalistas muchas veces te dicen, al esterilizar a un animalito no salvas una vida, salvas cientos, porque saben que se evitan nacimientos no deseados. Ahora imagínate nosotros que llevamos miles de esterilizaciones, cuántos animalitos estamos evitando. El trabajo es muy vasto, el trabajo es demasiado. Hay este… habíamos hecho de cuarenta mil perros aproximadamente en Atlixco. O sea, imagínate, llegar a todos, este trienio no nos bastaba. Esperamos que para el siguiente se pueda alcanzar, llegar a esterilizar a todos los animalitos de compañía de Atlixco. Ahora, con las esterilizaciones, las desparasitaciones. Como bien sabemos, repitiendo lo del tema de una sola salud, al desparasitar a nuestros animalitos, evitamos que tengan parásitos y aquellos animalitos que se nos escapan, que defecan en la calle, evitar que dejen esas larvitas, esos parásitos, que posteriormente llegan a nosotros. Entonces, ahí estamos contribuyendo a evitar este círculo de contagios de enfermedades gastrointestinales. Y por último, las consultas veterinarias. Un animal sano es un animal feliz y fauna saludable. Y vuelvo a repetir, el medio ambiente, salud animal y salud humana están conectadas. Eso es lo que buscamos nosotros con estas jornadas de bienestar animal. Por ejemplo, dentro de las esterilizaciones, si alguien lleva a un animalito en situación de calle, también entra la cantidad que pueden ser cuando máximo dos animalitos. Ok, mira, con el tema de los animalitos de la calle, ellos la atención en el centro municipal de adopción es completamente gratis. Las jornadas de salud animal siempre van a ser gratuitas, siempre. En el centro municipal de adopción se cobra un bajo costo por esterilizaciones. Pero para los perritos de la calle, lo que son consultas veterinarias, desparasitaciones, esterilizaciones, incluso cirugías como amputaciones, mastectomías, cualquier otra cosa es completamente gratuita. Y no tienen que sacar ficha, no tienen que esperarse un día en especial para llevar al animalito. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, los médicos veterinarios estarán disponibles para atender a todos los perritos en situación de calle que tú como ciudadano lleves. Claro. Muchas veces nos piden a nosotros que vayamos por ellos, pero como repito, el trabajo realmente es demasiado en Atlixco y es complicado que nosotros podamos atender la llamada para acudir y llevar al animalito. Entonces, repito, el trabajo del bienestar animal en Atlixco nos compete a todos. Si tú puedes llevar al animalito, te lo agradezco mucho. Si no, te digo, ¿sabes qué? Permíteme, mi jornada laboral termina a las 4 de la tarde, entonces a más tardar, yo creo, aproximadamente a las 4, yo podría ir a ayudarte a transportar al animalito. Al animalito. Claro que también, bueno, hay animalitos en situación de calle que ya nos conocen como vecinos, estamos más familiarizados con ellos, ya sea el gatito, ya sea el perrito, entonces pues es mejor que nosotros los llevemos porque de una o de otra manera pues podemos ser un poco más familiares para estos animalitos. Así es, hablando de empatía, apóyennos y sean conscientes que la carga de trabajo nuevamente es bastante y atendemos de acuerdo a los reportes que se vienen presentando. Y como tú bien dices, hay animalitos en situación de calle que ya se familiarizaron contigo porque tú le das todos los días sus croquetitas. Por ahí pasamos. Nosotros llegamos, nos ven y huyen. Entonces, si no puedes llevarlo, pero si me puedes ayudar a capturarlo, captúralo. Y lo he dicho siempre cuando llego a estos reportes, ayúdame resguardándolo. Tú me hablas, sabes que Edgar ya tengo al perrito aquí en mi casa. Si por ejemplo estamos como ahorita aquí participando con ustedes, gracias por el espacio nuevamente. Al contrario. No voy a llegar ahorita, voy a llegar, no sé, en 30, 40 minutos hasta que nuestras actividades nos lo permitan. Pero si tú ya te comprometiste a resguardar al animalito en tu vivienda, o sea, ten por seguro que sí o sí yo tengo que llegar en el mismo día. Entonces, yo agradezco a todas aquellas personas que son empáticas y ayudan con el resguardo de los animalitos. Hay muchas otras personas que solamente nos pasan el reporte y quieren que vayamos por allá. Hay perritos, un asunto muy tocado ahorita en internet, en Facebook, unos perritos por allá por Infonavit. Nosotros hemos ido dos ocasiones en tratar de capturarlos. Por aquí nos ven los cachorritos, que son unos cachorritos cremita, como de tres meses. Y se van. Huyen, se van al barranco. Sí, claro. Y creenme. No en el barranco donde. Hace como un mes capturamos a los perritos que viven ahí a un lado del pozo de Suapama. Ah, sí, sí. Lo pudimos lograr gracias a unos vecinos que les daban de comer. Porque igual nosotros, dos, tres días antes, los habíamos perseguido, habíamos ingresado a la barranca y no tuvimos éxito. Entonces, es trabajo en conjunto. Cuando nos ayude toda la ciudadanía con la captura de los animalitos con su resguardo, créeme que se va a empezar a ver aún más el cambio, Marisela. Perfecto. ¿Dónde van a iniciar estas jornadas? Ya iniciamos, ya iniciamos, de hecho, llevamos aproximadamente un mes realizándolas. Iniciamos en lo que es en la Junta Auxiliar de Metepec y a Xocopal. En esta semana nos tocan el día de mañana, miércoles, en La Sabana. Mañana en La Sabana. Nos toca el día viernes en Ómex, sección corazón. Ah, qué bueno, en Ómex, ahí en la sección corazón, que queda muy cerca para todos los fraccionamientos que están ahí para que puedan llevar. Es como el punto medio para todos, para que puedan llevar sus animalitos. ¿De qué horas a qué horas van a estar? Vamos a estar de nueve de la mañana a dos de la tarde, Marisela. Y recuerden, no importa que no seas de Ómex, puede ser de Bahía Real, cruzando la carretera. Claro, y tú los llevas y ya tienes. Y con mucho gusto puedes llevarlos. No es que, digamos, venimos nada más a Ómex y adelante. Ok, entonces, La Sabana, mañana, ¿verdad? Así es. Mañana y en Ómex, el viernes, la próxima semana, ¿tienen ya su agenda o…? Sí, así es. El siguiente lunes ya tenemos ahorita, me ven a la fecha nada más, la colonia Primo de Verdad. Ah, ok. Entonces, son las únicas que ahorita me vienen a la fecha, Marisela. No, sí, claro. Pero en redes sociales estamos subiendo las fechas de nuestras jornadas de salud animal. ¿A dónde pueden checar en redes sociales cómo lo pueden checar? Estamos en la página del Ayuntamiento de Atlixco y en la página de Secretaría de Bienestar Atlixco, subiendo la información de todas las acciones que se realizan en toda la secretaría, no solo en la jefatura. Me parece excelente. Y bueno, ya que estás comentando de la adopción, ¿nos puedes platicar si alguien está interesado en adoptar algún animalito? ¿Qué es lo que puede hacer? Claro, mira, ahorita tenemos una población muy grandecita de bebés, tenemos 18 bebés en adopción. Ya, sí. Los invitamos, el siguiente viernes vamos a realizar una jornada de adopción. Entonces, está todavía por confirmar el lugar, lo más tentativo es que sea en el Zócalo, aprovechando que ahorita ya están de vacaciones los niños, muchas familias andan de vacaciones, entonces es nuestra intención que sea un lugar muy… Céntrico, ¿verdad? Y esperamos y confiamos en que ese día podamos llevarnos la sorpresa de dar en adopción un buen número de cachorritos, porque son demasiados ya los que tenemos, Marisela. No, me parece genial y fíjate que no es por nada, pero esos cachorritos de verdad son tan agradecidos, tan nobles, parece que entendieran, ¿verdad? O a lo mejor si uno no sabe, pero parece que entendieran lo noble de la acción al llevarlos a casa, al cuidarlos, al quererlos y pues también las recomendaciones que pues de cachorritos se ven muy bonitos, los van creciendo, hay que informarnos de qué tamaño crecen más o menos, si la casa se presta o no, porque también hay que quererlos, ya saben, para toda la vida. Así es, Marisela, es un compromiso de 10 a 15 años y hay que tener en cuenta que se va a enfermar, hay que tener en cuenta que se necesita una buena alimentación, no solamente tortillas o croquetas de las de Aquilo, dentro del bienestar animal, es darle una nutrición adecuada, no solamente alimentarlo, nutrirlo, ¿sí? Y pues adelante, están todos invitados, créanme, no podemos nosotros seguir haciendo más rescates si tenemos lleno el Centro Municipal de Adopción. Lamentablemente la falta de espacio en cualquier refugio en todo México siempre va a ser el primer problema para aquellas personas que se dedican al rescate animal. Perfecto. Finalmente, Edgar Cruz Arenas, pues ahora sí que jefe de Bienestar Animal, pues platicanos finalmente algo que nos quieras compartir o invitar. Ok, las indicaciones para que acudan a las jornadas de Bienestar Animal, de Salud Animal, perdón. Primeramente, sí solicitamos que lleguen con una copia de su credencial de lector, porque se firma una responsiva médica. Como sabemos, nosotros llevamos a nuestras mascotas sin estudios preoperatorios, no tenemos un estudio de sangre, no tenemos un estudio de orina, no sabemos cómo van del hígado, no sabemos cómo van del riñón. Aparentemente se ve bien un cachorrito joven, se ve bien. Sí. Pero no sabemos si está enfermo del hígado, del riñón, corazoncito, pulmones. Entonces, muchas veces recordemos que la anestesia usada por el ayuntamiento es una anestesia inyectada vía intravenosa. Sí. Entonces, la va a procesar el riñón. Si va malito del riñón y lo desconocemos, puede tener complicaciones. Para eso es la firma de la responsiva médica, en la que el ciudadano, en primer lugar, acepta los riesgos, porque sabe que no lleva estudios preoperatorios. En segundo término, acepta que el perrito va en ayuno. Es muy importante el ayuno. Sí, claro. Es muy importante el ayuno. Si llevamos a un perrito, a un gatito, sin ayuno, al momento de anestesiarlo, sí o sí va a vomitar. Y el riesgo de que se trague ese vómito y vaya a los pulmoncitos es muy, muy alto. Entonces, siempre se les dice, la gente se molesta y dice, o trata de sorprendernos, pero nos damos cuenta, porque el gatito o el animalito va a vomitar. Claro. Y entonces, es bien importante que sean honestos, que sean conscientes que no es nada más porque voy a ganar mi lugar en la esterilización. Sean muy conscientes que es la salud de su mascota, la salud de su familiar, porque ya son considerados miembros de la familia. Parte de la familia. Claro que sí. Hay que llevarlo, debe de tener algún ayuno. Así es. Continuamos con las indicaciones, Marisela. Ocho horas de ayuno. Nada de agua, nada de comida. En lo posible, que sean unos perritos sanos. Muchas veces nos llevan perritos muy, muy desnutridos. Sabemos, obviamente, que el riesgo es muy alto. Es similar a un ser humano, ¿no? Si va mal, en algunas condiciones, pues no va a aguantar. Claro, sabemos que para una cirugía nos mandan una dieta previa, nos mandan a hacer estudios y todo eso. Para los animalitos es lo mismo. Es lo mismo. Ese es el tema por el que necesitamos la copia de su credencial de lector. Ayuno de ocho horas. Ir con disponibilidad de tiempo, porque muchas veces la gente ya está impaciente y ¿en qué tiempo termina? ¿A qué hora salimos? ¿Ya me ponen? Hay que ir con disponibilidad de tiempo, Marisela. Sí, y también que las mascotas vayan adecuadamente, porque de repente nos desesperamos de que ya se quieren salir o ya se quieren ir. Entonces, bueno, es una serie de actividades que tenemos que hacer. Pero, bueno, mientras lo hagamos con amor para los animalitos, yo creo que va a funcionar adecuadamente. Y, bueno, pues sabe aquí nuestro gatito futuro conductor, que ya se está preparando, sabe perfectamente bien que estamos hablando del tema y viene aquí a compartir con nosotros este espacio para invitarlos. Así es, mira, ahorita vamos a ver, me comentabas que es un gatito que viene de fuera, ¿verdad? Viene de fuera, la visita. A ver qué servicios necesita. A ver qué servicios necesita. Entonces, ¿qué te parece si de una vez, por eso hizo presencia, para que pues podamos ahí darle la atención adecuada y también este pendiente, porque vamos a lanzar una convocatoria para ponerle nombre a nuestro gatito conductor. Gracias.